Warshim Genshi Ando con dominicanos y con pokeros La lealtad no existe pa ninguna de esas perras Eso todo se descubre cuando ha empezado la guerra Pa mi joder con tus coros como follarme una zorra Tu beberías a tu maíz cuando te pica la porra El manito chucha esto con este gente de esas cobras Dragón azul por mil aunque me apunte con pistola Y si quieres encontrarme en el sur esa mi zona Me gasto mi plata en drogas y zapas Tengo un par de amigos esperándote en tu casa Te estan dando el palo y no saben ni que pasa Te estan dando el palo y no creen que estan de whatsapp Haciendo viajes con la maldita farmacia Making money con el team ando en busca de fafa En la putalla caes nipando las sustancias Ando valin con el team los lobos salen de casa Se fumando una mierda mas dura que el gas mostaza Si jodes con lo mio te caemos en tu plaza Yo no pienso en amor Solo pienso en pasta Quiero mucha pasta Y fumo como un rasta Pipi es pa' tu culo Y polla en vuestros culo Hermanito prende esto y no veo mas que uno A mi no se me mata como aquí la del uno Dinero en efectivo multiplico y me lo fumo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!